Señor Presidente, se emitieron 275 votos en pro, cero abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto. Honorable Asamblea, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano han retirado el voto particular que presentaron ante las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, por lo que se tiene por retirado y no se procede a su discusión. ¡Gracias!